Estas semanas aprendimos sobre el fenómeno de Fórmula 1, sus reglas y muy importante, vimos cómo es una verdadera ciencia, con equipos altamente especializados detrás de cada carrera. Para entender más este punto, tenemos dos ejemplos. En primer lugar, las llantas, o mejor dicho, todos los tipos de llantas que pueden usar los vehículos en las carreras. Hay cinco compuestos de llantas, hay dos de lluvia, intermedia y full wet, que son una con menos lluvia y una de full lluvia con tanta agua. O sea, ¿qué significa esto? Que cada llanta saca de la llanta más cantidad de agua. Después tenemos tres compuestos de slick, que no tienen, las slick son llantas sin ninguna ranadura, digamos, son lisas. Y hay compuesto duro, que es el blanco, compuesto medio, que es el amarillo, y compuesto rojo, que es el soft. Esto, como absolutamente todo en la Fórmula 1, no es antojadizo. Estamos hablando de rebanadas muy delgadas de segundos, que al final hacen la diferencia. Además, que no hay dos pistas iguales en el planeta. Entre estos pueden tener dos segundos de diferencia por vuelta. Entonces, el rojo es el más rápido, más dura menos. El medio es un segundo más lento, pero dura más. Y el duro dura toda la carrera, pero no es tan rápido como lo demás. Entonces, hay que tener ese compromiso entre estas mezclas, dependiendo del tipo de asfalto de la pista que van a encontrar. Acordamos, este año son 22 pistas diferentes, entonces cada uno tiene zona abrasiva, menos abrasiva. Hay polvo del desierto que puede llegar, como en Bahrein, entonces se pone la mar esbalosa. Es un puesto de viento, entonces llega más basura. Todo afecta. Otro ingrediente importante de toda esta mezcla es precisamente el combustible. Aquí, créanos. La pregunta no es si súper o regular. El combustible, cada escudería tiene su patrocinador como combustible y cada marca. Entonces, ellos experimentan hasta un cierto punto donde pueden llegar a ser una gasolina que explote más o menos, que sea más, que rinda más y que tal vez pueda encontrar una coma en el reglamento que pueden disfrutar, que pueden, en la parte gris del reglamento, donde pueden aumentar un poco más de potencia. Estamos hablando de milésimas de segundo en una vuelta, ¿verdad? Y eso es un vistazo aún más técnico al mundo de la Fórmula 1. Pronto exploraremos lo que se siente vivir en persona esa fiesta del deporte automotor.